Si la mujer fuera un hombre, yo sería tu Julia. ¿Quién será el cóndor? Yo soy el cóndor y volaremos unidos con el viento entre las alas del amor. Yo soy la furia. Yo soy el cóndor. Yo soy el cóndor. ¡Venga! ¡Volaremos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Yo soy tu cóndor. Cuando un cóndor encuentra su furia, no existe origen por encima del mundo. Busca tu furia. Encuentra tu cóndor. Yo soy tu cóndor. ¡Sí! Godspeed, John Glenn. 3, 2, 1, 0. 2, 1, 0. 1, 0. 2, 0. 1, 0. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.